En sesión plenaria del Senado de la República se dio la trascendental aprobación del Congreso que permitirá que las nuevas empresas no paguen impuesto a la renta durante sus primeros cinco años y solo el 50% durante los siguientes cinco años, generando así inversión nacional y extranjera, más oportunidades de empleo y desarrollo para los barranqueños. El Senado de la República aprobó la ley del centenario de Barranca Bermeja, la ley que nos permite eliminar el impuesto de renta para las empresas que aumenten el empleo en ellas y eso beneficia tanto a las personas que buscan una oportunidad en nuestra ciudad como para las empresas que van a poder contratar más y pagar menos impuestos. Eso aplica desde los próximos días que firmemos la sanción que hace el Presidente de la República y tenemos un lapso de tres años para que las empresas que quieren acogerse ese beneficio lo hagan. El beneficio es por diez años, los primeros cinco años no van a pagar nada, cero pesos de impuesto de renta y los siguientes cinco años pagarán el 50%. Es un beneficio para el empleo, es un beneficio para nuestras empresas barranqueñas y es un beneficio para las empresas que quieran llegar al país, que quieran nacer en Barranca Bermeja con todas las oportunidades que hoy dan nuestra ciudad. POT, Gestoría Catastral, Ley de la Zona Económica Especial y la APP del Río Magdalena que empieza en los próximos días. Oscar Villamizar, representante a la Cámara, es el autor de la propuesta legislativa que no solo beneficiaría a Barranca Bermeja, sino también a Santander, puesto que a través de la inversión y generación de empleo, las ciudades cese, logran contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Este es el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo que se logró hacer de la mano del alcalde distrital, Alfonso El Hache. Yo recuerdo mucho que en una visita que hicimos a Barranca Bermeja, entiendo que para esa época apenas estábamos revisando cuál iba a ser el plan de desarrollo del departamento de Santander. En una de esas audiencias públicas, en una reunión con Alfonso y con algunos alcaldes del Magdalena Medio, hablamos de la importancia de poder darle a Barranca Bermeja el sitio que por año le ha pertenecido. El país tiene un pedacito de Barranca Bermeja y fue con esta ley, con Zonas Económicas, Sociales y Especiales, que crea un régimen tributario especial, que además le damos la garantía a las personas que quieran invertir en nuestro distrito, que puedan hacerlo con unas facilidades, con un régimen tributario especial, pero adicionalmente generar empleo y generar oportunidades para la gente de Barranca Bermeja, que yo creo que es uno de los temas más importantes aquí. Es así como esta iniciativa pretende beneficiar a más de 13.000 empresas y empresarios en materia de impuestos y en general a todos los habitantes de Barranca Bermeja con grandes oportunidades laborales y de desarrollo en la ciudad.